...después del accidente. ¿Verdad? Bueno, sí, ha pasado algunas cosas, ¿viste? Pero estamos aquí muy listos para cantar, para hacer... ¿Dónde dejaste Amanda? Amanda, Amanda me dijo en la mañana, ¿Diega? ¿Diega? Ahorita vengo, ¿Diega? Yo recuerdo una anécdota cuando pasó lo que pasó, que quedó embarazada Amanda. Ah, pasó lo que pasó. ¿No? ¿Quedó embarazada, Amartal? Sí, sí, Amanda, 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 Amanda. Yo dije que estoy en la mediana, ¿no? Si no me vas a dar aquí un quilombo y... Entonces, me dijo, Diego, Diego, estoy embarazada. Le digo, ¿y de quién sospechas? Le digo, no, lo que hicimos no tiene nombre, le digo ni apellido, yo mañana vuelo para México, pero bueno.